Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote nos recuerda que solamente hay un sacerdote, Jesús. Y el resto de los sacerdotes participamos de ese sacerdocio eterno que tiene Él, pero sin Él no somos nada. Gracias Jesús por ser ese puente entre los hombres y Dios. Gracias por ser ese sacerdote que se ofreció por amor a nosotros. Ayúdanos a valorar esa entrega que haces todos los días, pero también a valorar y agradecer la entrega que tus sacerdotes hacen en nombre tuyo. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.